¡Felicidades! 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 Una voz y una guitarra era todo lo que se necesitaba pa' que una ingrata cayera rendida y no hubiera su amor. Hoy día que a los tiempos de Pedro Infante a buscar algún detalle que te conmueva Siempre he sido un tipo con mucha suerte Morra, si no lo crees aquí te traigo una prueba Chorreada, chorreada, abre tu balcón Y para la tronquita ya y dame un beso, tú sabes que de eso tengo tentación Solo quiero comentarte en mis versos que tú eres la reina de mi corazón Y de mi debilidad la razón Grita Amor si tu corazón yo te amo Si vivo cien años eso te amaré Solo quiero caminar de tu mano Y por mis canciones te conquistaré Y además mis quincenas completitas traeré Y para la tronquita ya y dame un beso, tú sabes que de eso tengo tentación Amor Hoy te quiero confesar en mis versos que tú eres la reina de mi corazón Y de mi debilidad la razón Y de mi debilidad la razón Y de mi debilidad la razón Y este encenas completitas traeré Ahí quedamos con la romántica de los cuates